¡Suscríbete! Es que lo mejor para ese tipo de cosas es que uno mire el resultado y vea que su equipo ha perdido. Es cierto que ellos tuvieron mucha más posesión, que es lo que le gusta a Guardiola, pero prácticamente no tuvieron oportunidades claras. Y el Real Madrid con menos posesión tuvo tres o cuatro oportunidades muy claras, que yo creo que fue un resultado corto para lo que mereció el Real Madrid. Guardiola el otro día después del partido, es decir, que el Madrid era un equipo que históricamente estaba hecho, construido para jugar al contragolpe. Bueno, pues que miente, ¿no? Se le pusieran en la máquina de la verdad mentiría. Para el Madrid, pues yo creo que hacer todo, ¿no? El fútbol es hacer goles y al final no vale para nada la posesión del juego bonito sin hacer goles, ¿no?